Hola a todos, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en nuestros webinares de los martes de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Hoy venimos con un webinar, creo que todos estábamos esperando hace mucho rato, por un tema que los que trabajamos en los hospitales pediátricos hemos visto desbordado en los últimos meses, y es el tema de infección respiratoria aguda, adenovirus y otros viejos enemigos, y hoy tenemos dos invitados de primera categoría, está con nosotros la doctora Angélica Rodríguez, que es intensivista pediatra de la Clínica Infantil de Colsubsidio, de la Clínica del Contri y de la Cardioinfantil, y el doctor Iván Felipe Gutiérrez, que es infectólogo pediatra de la Clínica Infantil de Colsubsidio y la Clínica Infantil de Santa María del Lago. Vamos a tener un webinar muy nutrido de estos temas del adenovirus, al final la idea es que ustedes vayan a hacer sus preguntas en el chat, para que al final las podamos discutir entre todos. Como siempre agradecemos a nuestro fondo financiador, que sin ellos pues es imposible hacer estas charlas que nos benefician a todos. Entonces, para iniciar, le doy la bienvenida al doctor Iván Felipe Gutiérrez, que nos va a hablar esta primera parte un poco del del adenovirus y todas sus consecuencias. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por por estar aquí con nosotros. Doctor Juan Pablo y a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, muchísimas gracias por la invitación, a la doctora Angélica y a todos ustedes pues por por estar aquí con nosotros. Entonces, pues muy, muy motivados. Vamos a a revisar en estos próximos minutos infección respiratoria por adeno y otros viejos enemigos y muy a propósito de lo que de lo que comentaba el doctor Juan Pablo, que ha venido pasando estos últimos meses. Creo que ya estamos, sí, prácticamente todo este año y y entonces empieza uno a aterrizar a decir o a preguntarse cómo solía ser antes de pandemia, porque pues realmente fueron y como lo vamos a ver ahorita, durante pandemia el cambio fue realmente dramático y cuando hablábamos de cómo es antes de pandemia, pues fíjense que era bien interesante cuando hablábamos para influenza y para sin sitiar respiratorio, si hablábamos del cono sur, si hablábamos del cono norte o si hablábamos de la región ecuatorial como somos nosotros y entonces fíjense cómo veíamos sin sitial para enero, febrero, marzo, pero en el cono sur, fíjense que estábamos hablando un poco más tardíamente, vean diciembre cómo empezaba para el cono norte particularmente influenza y era lo que conocíamos en términos generales de estacionalidad de sin sitial y de virus de la influenza y también veíamos publicaciones incluso colombianas donde se describía como temperatura más baja, humedad relativa más alta, se asociaba con mayor actividad sin sitial respiratorio y así múltiples publicaciones e independientemente de la latitud que tuviéramos en cuenta, esa entre comillas estacionalidad para algunos o circulación constante para otros virus, pues era muy claramente descrito y fíjense 2012 a 2016 como en Victoria, Australia, esa circulación de sin sitial respiratorio también solía tener un pico más importante, luego uno más relativamente menos importante a lo largo de los años y de manera similar con influenza, pero fíjense, insisto describiéndola, de alguna manera la circulación de diferentes vinos. Y entonces cuando veíamos o hablábamos particularmente de sin sitial respiratorio por diferentes regiones, vean cómo era una constante que teníamos diferentes épocas del año y vean cómo se iban corriendo o modificando en el tiempo de acuerdo a esto que mencionábamos, cono sur, cono norte o región ecuatorial, como nos encontramos nosotros en región tropical y vean lo que termina, perdón, pasando para el 2020 y 2021, prácticamente 2019, 2020, finales del 2021, prácticamente hay disminución dramática de la circulación. Y entonces cuando uno hablaba, porque yo creo que ya casi que uno ha perdido la noción de, venga, dónde era el pico respiratorio en Colombia, cómo, no es que lo olvide uno, pero definitivamente el comportamiento actual ha hecho que uno en ocasiones se pregunte cómo era antes y fíjense, esto es una publicación, una revisión de la doctora Barbosa y vean cómo describe prevalencia y periodicidad sin sitial respiratorio en Colombia. Y miren cómo lo describe en Bogotá para abrir a junio, abrir a junio, marzo, mayo, marzo, mayo, algunas particularidades en Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, pero esto es lo que veíamos, ese pico tremendamente alto, luego con un pico ligeramente menos grave, menos marcado para finales de año. Y para ese momento, esto era un estudio en la clínica infantil con subsidio y vean que el comportamiento es muy similar a lo que describíamos. Esto describe número de casos azul en general respiratorios, pero fíjense, sin sitial respiratorio, muy parecido a lo que describían en literatura, en un centro de referencia, hospital pediátrico en Bogotá, con febrero, marzo, abril, cayendo para mayo. Mira una circulación que digamos es oscilante particularmente ese año para influenza B, adenovirus, fíjense, el número de casos relativamente bajo en comparación al total. Pero nos da una idea de lo que solía pasar, un gran pico respiratorio en la primera, primer trimestre terminando o en ocasiones empatando segundo trimestre, con un pico mucho menos dramático o grave para el segundo semestre. Y esto, a propósito, lo traigo para recordarles los porcentajes de positividad de acuerdo a los años. Y fíjense que podemos ir 2015, 16, 17, 18, 19, hablando de infección viral, con métodos diferentes de diagnóstico. Estos en general hacen referencia a Centro Centinela, pero vean cómo hablábamos de rangos de 23, 21, 2019, estábamos hablando de 43 por ciento. Y no es de extrañarse cómo en Colombia, fíjense, la gran mayoría de virus, como pasa en gran parte de nuestros países vecinos, es el virus sin sitial respiratorio. Pero miren cómo vemos con un comportamiento variable influenza H1N1, H3N2, menos B, y vean adenovirus con uno que otro pico, digamos, no dramáticamente marcado, pero sí, digamos, relativamente persistente a lo largo de los años. Pero nuevamente quiero que nos llevemos a la cabeza este porcentaje en términos de positividad de las pruebas virales. Pero entonces luego viene la pandemia, y esto es un trabajo publicado por el grupo del doctor Pablo Vázquez, y básicamente lo que describe es cómo hay un 83 por ciento menos de ingresos de UCI por IRA en 2020. Y cuando se compara, miren, sin sitial influenza, 92 por ciento y 78 por ciento de reducción. Y eso es, digamos, a lo que veníamos en nuestra memoria reciente, lo que alcanzamos a ver para ese periodo de tiempo. Y fíjense que cuando hablamos de 23, 25, hasta 42, 45 por ciento de positividad, miren cómo para el 2020 efectivamente la positividad de casos cae un 9.8 por ciento. Y entonces la circulación prácticamente que quedó de los virus relegada definitivamente a segundo plano, a excepción de unos aislamientos de rinovirus, sin duda, COVID-19 o SARS-CoV-2, pero insisto, fíjense cómo cae dramáticamente la positividad. Y es que cuando uno piensa por qué cayó tan dramáticamente, pues no hay duda, y lo describían para el 2020, miren que esto es de diciembre del 2020, pero monitoriamente decían históricamente desde la gripe española no hemos tenido esta magnitud de aislamiento social, incluido el cierre de escuelas y guarderías. Y planteaban para ese momento este hecho transformó el modelo de estacionalidad de las enfermedades respiratorias pediátricas para ver lo interesante. Solo nos queda la pregunta ¿cómo será el 2021? Y esta misma publicación o en editoriales similares se prevía que iba a ser más grave, más severa, pero particularmente se le achacaba esa mayor severidad a virus sin sitial respiratorio. Y entonces pasa el tiempo, y resumiendo la historia, porque tenemos que llegar a lo que pasa hoy en agosto del 2021, fíjense que especialmente en pediatría se levanta completamente la presencialidad en los colegios. Si todos nos acordamos, esto pues representó mucha angustia y pues en general no en el área médica, porque digamos que estábamos tranquilos, teníamos la evidencia que realmente debíamos hacerlo o haberlo hecho sin duda con un periodo previo a cuando realmente se toma la decisión, pero esto es lo que se vivía para ese momento. Miren, julio, agosto, deberán volver, etcétera. Y en ese momento el grupo de la doctora Cárdenas, la doctora Pardo, la doctora Gloria en la unidad de cuidado intensivo y todo el grupo de la unidad de cuidado intensivo pediátrico en clínica infantil con subsidio empiezan a hacer seguimiento de absolutamente todos los casos que ingresan a partir de agosto de forma inicial a noviembre del 2021 con cuadros respiratorios. Fíjense que la cantidad de niños era relativamente de baja y básicamente cuál era el objetivo de hacer seguimiento a esto, ver qué pasaba realmente en el momento en que se levantaban esas restricciones. Fíjense cómo bronquiolitis empieza a ser nuevamente el más frecuente, sin sitial el más frecuente, sin casos de influenza en los últimos tres meses, solo dos casos de COVID-19 y el segundo para ese momento era rinovirus. Miren, para mostrarles el número de pacientes con resultados positivos, 169 aislamientos positivos, agosto aumenta el número de pruebas realizadas, octubre, noviembre, diciembre, diciembre, sin modificar la indicación de su realización. Es decir, uno puede estar tranquilo en que no se cambiaron los criterios diagnósticos, sino hacia parte de aquellos pacientes que cumplían la indicación de realización de pruebas. Quiero que tengamos presente lo que empezó a pasar en diciembre y febrero, porque decidimos a propósito de Omicron continuar ese seguimiento hasta febrero para este momento. Y miren entonces lo que pasa en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, nuevamente ingresos a una unidad no intensiva de pacientes que requieren algún grado de soporte ventilatorio, miren cómo empieza a ganar desde agosto igual sin sitial respiratorio. Vean lo que es interesante y es que a pesar de abrir en agosto, no es secreto pues que uno diga que va tan novedosa, pero miren que fueron muy pocos los casos que para septiembre, octubre, novembre llegaron de COVID-19. Aumentan ligeramente en diciembre, enero y febrero y muy de la mano de lo que conocimos como la circulación de la variante Omicron. Fíjense que, y lo hemos discutido en otros escenarios, para influenza tiene un papel interesante para influenza cuatro, para influenza tres, y en esa época cuando se abrieron las unidades, incluso en los pisos veíamos, oiga, un Krupp, niño mal estado general, y decíamos debe ser para influenza y efectivamente muchos de esos casos graves también los encontramos relacionados para influenza. Pero cuando empezamos, o el grupo de la unidad de cointensivos empezó a analizar estos aislamientos por grupo de edad, vean lo que es interesante. En la medida en que aumenta la edad, similar a lo descrito en la literatura, cae la frecuencia de sin sitial respiratorio, pero esto ya tiene que empezar a llamar la atención porque 25 a 60 meses, miren cómo un porcentaje de todas maneras considerable seguía siendo debido a sin sitial respiratorio. Y digo que es importante tener esto en cuenta porque acuérdense que el sin sitial para nosotros siempre ha sido menor de dos años, menor de seis meses, particularmente menor de tres meses, pero sí esperábamos que la pandemia en el contexto de niños encerrados, guardados, que no hay una guardería, van a afectar niños más grandes y así lo vimos. Pero vean también interesante como en la medida en que aumentaba la edad, miren este naranja, era más frecuente el diagnóstico de rinovirus, COVID-19 como lo conocemos y lo describimos, o sea, ha sido descrito en la literatura particularmente en niños pequeños, nuevamente pensemos hospitalizados, unidad de cuidado intensivo, esa es la mediana más o menos en meses, sí, definitivamente sin sitiales más pequeños, COVID-19, rino entero, metaneum, y en menores de seis meses más del 50 de los ingresos a UCI para ese momento era sin sitial respiratorio. Entonces esto nos va dando un panorama a lo que vamos a llegar ahorita a revisar de lo que pasa cuando se van abriendo las unidades de cuidado intensivo, cuando van abriendo, perdón, los niños van asistiendo a la presencialidad, y empezamos porque esto se trata de virus, adenovirus y de otros demonios pudiera ser, y es ver de esos pacientes que ingresaban a unidad de cuidado intensivo y tienen un dramático sesgo de selección, y pensar que ya por entrar a unidad de cuidado intensivo el niño seguramente estaba malo, pero miren como del 62% de los que ingresaron a la UCI por sin sitial se ventilaron, pero bueno interesante, para influenza 3, 66.7% de ventilados, COVID el 23%, soporte hemodinámico, fíjense, 41%, es decir, no estamos describiendo o achacándole diferentes mayor o menor grado de severidad, pero sí parecería haber algunas o pequeñas diferencias en términos del comportamiento. Es interesante que de 34 pacientes menos de tres meses, 70% tuvieron necesidad de ventilación mecánica, de tal forma que nos da un panorama de lo que venía pasando, y ya que estamos hablando de febrero hasta febrero del 2022, miniconclusiones pudiera ser aumenta sin sitial, y es interesante ver para influenza 3, para influenza 4, rinovirus como viene aumentando en la medida en que va aumentando la edad, nos llama la atención sin sitial en niños ligeramente mayores a lo que uno esperaba, pero vean lo que finalmente empieza a pasar a nivel mundial en términos de circulación viral, y vean cómo en grisecito, perdón, eso es que azul, azul como agua marina, vean que incluso durante pandemia rinovirus hacía parte de los virus más frecuentemente identificados, y en Colombia sin duda o la región andina no es que no circule, sino que la realización de pruebas diagnósticas para su identificación es menor, pero vean cómo era una constante en la medida que se iban levantando las restricciones en pandemia, tanto niños como adultos, empieza a aumentar la frecuencia de rinovirus. Y quiero que vean, miren lo interesante para influenza que lo describimos en la institución, particularmente esos meses de finales de 2021, con agresividad interesante, fíjense COVID, coronavirus, haciendo aquí particular énfasis en COVID-19, y quiero que empecemos a ver lo que empieza a pasar en la región, miren cómo este rosado, si lo ven el primero acá, es adenovirus, y entonces parecería que empieza a describirse aumento de la circulación de adenovirus, pero no solo o no exclusivamente en Colombia. Cuando lo vemos por sinsitial respiratorio, no me detengo, pero es muy parecido a lo que mencionamos en los otros, la caída, cómo era normalmente, miren el porcentaje de positividad para COVID-19, miren cómo en la medida que cae COVID-19 empieza a aumentar la circulación de virus sinsitial respiratorio, ya estamos ubicando temporalmente lo que venía pasando con el ejemplo que describimos en Colombia, miren cómo a semana 13 se describía en Colombia un porcentaje de positividad 33.2%, entonces ven que hemos hecho la transición de 20, de 40, luego bajamos a 20, y empezamos para las primeras 13 semanas de un porcentaje nuevamente que aumenta 13%, y entonces fíjense cómo empezamos ya a ver datos específicamente en Colombia a semana 36, y vean ese porcentaje de positividad y es bastante interesante y siempre existirá el sesgo de la selección de las pruebas diagnósticas que hagamos, pero si partimos de estándares más o menos similares, miren cómo aumentamos a un 45% de las pruebas realizadas son positivas para virus respiratorios. Nuevamente, sinsitial respiratorio destacando su marcada circulación, fíjense esas semanas que previas, meses que hemos descrito históricamente como más frecuentemente asociados a sinsitial, y miren el adeno, miren el adeno enrosado aumentó un poquito, aumentan los casos para a partir de terminando primer trimestre, segundo trimestre, y ya vamos a ver lo que pasa en la actualidad. Y entonces, de la mano de ese porcentaje de aumento de la positividad de los virus circulatorios, fíjense cómo nos salimos cuando hablamos de canales endémicos en términos de vigilancia de la morbilidad por ira a la semana 38, es decir, ACPS, para quedarte esta semana, y fíjense cómo salimos de los canales de seguridad para la población general, pero especialmente en pediatría, fíjense, uno a cuatro años y once meses, estamos en zonas definitivamente por encima de lo que consideramos seguridad, y son ya zonas de alerta en términos, insisto, de morbilidad por infección respiratoria. Y entonces, cuando vamos aterrizando a lo que ya viene circulando, y no de ese ejemplo de lo que hemos visto en clínica infantil con subsidio, para después de agosto y hasta febrero del 2022, vean lo que empieza a ser interesante. Sin sitial respiratorio, primer virus identificado, no es una sorpresa, siempre lo hemos visto, pero ya vamos a ver la tendencia, porque esto es el consolidado rinovirus, pero miren cómo adenovirus empieza a meterse en términos de positividad. Y vean que cuando empezamos a hablar de adenovirus, fíjense que aquí es el rosado, fíjense cómo empieza a aumentar acá, y aunque pueda que el consolidado global se ubique en un tercer lugar, ya vamos a ver lo que está pasando. Y entonces, fíjense que en la actualidad empezaríamos a hablar de adenovirus con rinovirus y sin sitial respiratorio un porcentaje, fíjense que, ligeramente menor. Es decir, lo que parecería estar pasando es, aparentemente no hay un aumento dramático de los casos de sin sitial respiratorio adenovirus, circula con frecuencia realmente importante, y otro virus importante es el rinovirus. Y quiero que lo miremos aquí por edad. Y básicamente cuando lo vemos por edad, fíjense que estamos hablando sin sitial respiratorio, dos a cuatro años, pero mencionemos adenovirus, fíjense cómo estos datos distritales hablan también de parainfluenza, rinovirus, que ya hemos mencionado. Pero entonces cuando uno empieza a ver, y parte de lo que nos mueve o motiva a investigar el tema es que empezamos a conocer datos que no son un secreto, los hemos hablado con los diferentes colegas, ustedes como instituciones, y estos son datos de la Secretaría de Salud de Bogotá. Y fíjense, cuando hablamos de mortalidad por neumunismo, los de cinco años, enero, agosto de 2022, miren cuando hablamos de una tasa por cien mil, fíjense, para 2017, 2018, 2019, 2021, miren la cifra que se alcanza para 2022. Y cuando se hace por ir a general, ok, no aumenta dramáticamente, pero fíjense cuando se hace por neumonía. Y ni más faltaba, posiblemente no hay datos que yo tenga en este momento, pero sí los tiene Secretaría de Salud, que está trabajando, y seguramente pronto los conoceremos, de qué porcentaje de estas mortalidades han sido asociadas a adeno y a cincitial respiratorio. Y de forma preliminar, el documento, no estoy seguro si ya socializado, más del 70, 80% ha estado relacionado a adeno y cincitial respiratorio. Es decir, un mensaje bien importante es que se modifica la circulación viral, aumentan los datos de mortalidad por neumunidad en menores de cinco años. Y entonces, estos son dos ejemplos de dos instituciones pediátricas, de Bogotá, centros de referencia en la ciudad. Y básicamente es para mostrar nuevamente lo que pasó con niños. Miren, esto hace parte de la primera fase en relación a COVID-19. Fíjense cómo viene disminuyendo el porcentaje, el número total de casos de COVID-19. Pero quiero mostrárselos aquí, en estos datos de biología molecular de la clínica infantil por subsidio. Y quiero que veamos esto que ven ustedes, los dos porcentajes hace referencia a un corte, a un corte a la última semana de septiembre, antecitos, ahorita de iniciar octubre, del porcentaje de aislamientos. No dará 100% porque hay co-infecciones, un virus puede estar en más de un aislamiento como tal, digamos, en múltiples muestras, por decirlo así. Pero fíjense lo que quiero transmitirle y los veíamos viendo. Miren cómo rinovirus representa en el momento en una institución de centro de referencia. Hace momentos realizadas 2.407 pruebas desde agosto del 2021. Y fíjense cómo rinovirus representa el virus más frecuentemente identificado, slash enterovirus. Y sabemos lo que hará la durada del D68, cuál es el papel del rino versus el entero. Pero fíjense algo bien interesante y es adenovirus ocupa para este momento el 38% en términos de positividad de los diferentes aislamientos. Sin sitial 7% para influenza y quiero que lo veamos acá. Entonces fíjense y lo desglosamos. Miren el comportamiento de sin sitial para el primer periodo del 2022. Vean cómo efectivamente, similar a lo descrito en la literatura, empieza marzo, abril, mayo, junio a caer. Y vean cómo ahorita, esta semana estamos hablando, la semana anterior, positividad es del 7%. Vean lo interesante que pasa con COVID-19. Y lo aprendimos. El doctor Pablo Vázquez nos ha mostrado esto casi que día a día, semana a semana. Y fíjense cómo niños aumentan de manera considerable entre enero a abril del 2022, particularmente por la variante Omicron. Pero cómo tenemos un nuevo o un ligero repunte para julio, bajando agosto del 2022, particularmente por las subvariantes de Omicron, en BA.4.5. Influenza aquí parecería muy magnificado, pero fíjense, es un porcentaje de 14%. Mencionamos rinovirus. Miren para influenza, y hago mención porque lo habíamos visto en los grupos, ¿se acuerdan? En los grupos generales de circulación global. Pero también lo vimos en Colombia, también lo vimos en Bogotá, lo vimos particularmente y muy agresivo para lo que aparentemente identificamos o escribimos en consubsidio en ese primer, llamémoslo semestre del año. Pero miren esto, y en últimas nos dedicaremos estos últimos minutos que nos quedan a describir lo que ha pasado con adenovirus. Y entonces fíjense cómo hablábamos que en los años pasados previos era un porcentaje variable relativamente bajo, 5, 10%. Y miren cómo en octubre, noviembre, uno que otro peleaban. Pero vean lo que viene pasando realmente desde este año, particularmente desde marzo. El porcentaje de identificación de adenovirus realmente no baja. Y siempre lo revisamos, y lo revisamos semanalmente, y uno dice, bueno, ahora sí va a bajar. Miren, aquí nos alcanzamos a ilusionar en este periodo, en julio, luego cae un poquito, pero sube, sube, sube. Y en este momento el porcentaje de positividad cercano al 38, casi 40%, incluso. Dada tremenda positividad actual, estamos en muchos casos siendo panel viral, panel viral, y después considerando la realización de pruebas de biología molecular, teniendo en cuenta que seguramente la posibilidad de identificación del adeno es más alta. Pero esto se convierte en algo aún más interesante. Miren cómo si resumimos de la última semana después del rinovirus, con 52% de muestras positivas en clínica infantil con subsidio, casi el 32% le sigue adenovirus. Esto es algo que realmente no se había descrito por lo menos recientemente y requiere toda la atención. Y en cambio, miren, Sincitial 13.6 y la pregunta es ¿qué va a pasar con Sincitial? Y yo creo que yo nunca había anhelado nunca personalmente que subiera el Sincitial, pero la gran pregunta es en la medida que aumente ahorita el Sincitial, ¿reemplazará el nicho del adeno? ¿O empezará a mostrarnos o a comportarse con codetección con el adeno? Cosa que no nos ha gustado porque los casos que hemos visto han sido aparentemente más dramáticos. Y miren cómo el 42%, además de estos datos, se asocian a codetección, Sincitial adeno, adeno, etcétera. Pero miren que cuando comparamos con lo que pasa en Colombia, el comportamiento es similar. Y miren qué similares Colombia son estas barritas claritas. Y vean, primer vino respiratorio, rino entero virus. Pero el segundo virus en 24, ay, perdón, no me quedo, 24 centros que realizan pruebas de biología molecular en Colombia, el 24% en segundo lugar identifican adenovirus, el 7.6% Sincitial, coronavirus estacional, metaneumovirus. Y miren cómo sigue debajo el porcentaje tanto a nivel local como Colombia, 24 centros, insisto, de referencia en términos de positividad. Esto es muy rápido, para ir terminando, clínica infantil con el subsidio. Este es el número de pruebas realizadas por mes. Miren lo que empieza a pasar a abril, mayo, junio, junio, un poquito, julio, agosto. Ya veremos el resto de septiembre, octubre. Y vean esto que también empieza a ser interesante. Y es el porcentaje con el que se detecta o ninguno, o un virus, o dos virus, o tres virus, o cuatro virus. Y fíjense que en la medida que nos metemos en el año, aparentemente cae el porcentaje de negatividad. Eso no necesariamente quiere decir que hay más virus, sino que puede haber escenarios en los que se haga, tamizaje, etcétera. Pero vean una detección y dos, tres y cuatro detecciones. Parecería haber más particularmente marzo, abril, mayo, junio. Y sin duda quiero, debemos analizarla nuevamente para lo que está pasando en septiembre y octubre. Y aquí hago una pausa y es de pronto saliéndonos un poquito de lo que venimos hablando, pero sí vale la pena mencionarlo. Y es de 2,407 pruebas realizadas. Miren cómo bordetela para pertussis, bordetela pertussis, clamidófila neumonia, micoplasma neumonia, de 2,400 pruebas se identificó en un total de tres. Es decir, el porcentaje de positividad para patógenos atípicos en un centro de referencia con niños de todos los grupos de edad en general de severidad moderada a grave, efectivamente, pero fíjense el porcentaje tan bajo que es. Y el mensaje tiene que ver con ojo, no al uso rutinario del macrólido, al concepto en ocasiones que oímos o decimos de placa sucia, evolución estacionaria, sugiere atípico inmunomodulador y no es para discutirlo, digamos, o cuando se usa el inmunomodulador, perfecto, pero fíjense que esto sí debe dejarnos muy pensativos y tener en cuenta que la sensibilidad de estas pruebas de biología molecular es similar a lo que hacemos cuando enviamos. Es decir, se notifica el caso, perfecto, tiene clínica, se llena de fichas y se considera perfecto, se envía muestra, pero sí es un mensaje muy importante al uso racional de antibióticos porque particularmente en este escenario nos estamos enfrentando a uno, a dos, a tres semanas de pegado, 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 pero realmente que haya un dramático sustento de esto, no lo hay y segundo, fíjense el bajo porcentaje de positividad, no tiene sentido darle ni cinco, ni siete, ni diez, ni catorce, ni un tío de macrólidos, etcétera, a niños. De tal forma que pudiéramos resumir algunos datos que hemos identificado basados en experiencia local, nivel de evidencia realmente muy bajo, pero vimos o consideramos que era más importante hoy describir lo que vemos a lo que hemos leído en los libros porque se está saliendo, entonces fiebre de más de diez días, incluso dos semanas, si estaba escrito en la literatura, la doctora Mariño nos enseñaba que la de no virus era muy fiebroso y efectivamente es muy fiebroso, diez, catorce días. Estamos empezando a ver eso que también aprendimos del comportamiento bifásico, mejoría parcial pero en algunos casos posterior deterioro y esto es bien interesante porque incluso a diferencia de lo que vemos en experiencia porque es difícil encontrarlo publicado vemos que en general los virus se espacían la fiebre y hay mejoría clínica. Conadeno en ocasiones se espacía la fiebre y se está peor, aumentan los requerimientos de oxígeno, deterioro radiológico y aumenta, pudiera haber una segunda fase, una patada, no sabemos si es principalmente mediada desde el punto de vista inmunológico es una segunda viremia, no sabemos si realmente es la descripción solo clínica, casos de deterioro clínico exclusivo con esplacimiento de fiebre, complicaciones aparentemente piógenas adicionales con derrames complicados e identificación de neumococo pero la mayoría sin aislamiento bacteriano por sentada importante de ramos plurales libres que no progresan a fibrinopulentas y algunos muy cortos resúmenes de esto no puede tomarse como una conclusión ni como entonces vamos a hacer eso pero si un mensaje bien interesante y es miren lo que hemos encontrado no en todos pero en un porcentaje considerable de niños que terminan en égomo o con desenlaces fatales descritos también en la literatura como lo vamos a ver al final empiezan linfopenias 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 monocitos como está descrito en la literatura recuentos menores de 5% empiezan a hacer anemia empiezan a hacer tomocitopenia y lo quise de manera o a propósito presentarlo individual porque a veces decimos no me ha hecho hemofagocítico no, es que ya cuando hace el hemofagocítico el adenovirus ya no hay vuelta atrás entonces esto es como para mostrarles lo que vemos caso de modos linfocitos 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 y ni más faltaba nuestros colegas intensivistas nos dirán claro es que definitivamente hace parte de esas fases el CARS la parálisis inmunológica las fases digamos tardías de sepsis pero digamos acordémonos lo que pasaba con COVID datos interesantes que realmente nunca logramos encajarlos o tan claro como en adultos como en pediatría pero miren casos similares otros anemización este es un tercer caso nuevamente linfopenia no sé si me cambió monocitos menor de 5% unos hacen trombocitopenia vuelvo a pasar otro caso interesante con linfopenia menos de 5% y esto nos lleva a algo y es bueno también marcadores de respuestas inflamatorias sistémicas no lo pongo LH fiamitina fibrinógeno pimerode etcétera alfumina pero esto lo pongo básicamente para debemos meterlo en una balanza en una balanza es decir hay evidencia insuficiente definitivamente y no debe usarse rutina y el gran mensaje no nos puede pasar lo que de pronto alcanzó a pasar en algún momento con COVID se acuerdan que los niños sin sitiar perdón COVID-19 piso tranquilo doctor LH 2000 definitivamente no no hay evidencia debemos estudiarlo debemos intentar caracterizar estos fenotipos tener una probabilidad pretez alta si me preguntan yo lo estoy percibiendo como algo que es sensible pero no específico es decir pueda que un niño arriba tenga algo linfopene pero si clínicamente está bien pues nada no me importa ni le hago seguimiento si clínicamente va bien pero a lo mejor parece sensible y en un escenario una probabilidad pretez alta pudiera tener utilidad ustedes estarán pensando bueno y lo tomamos y qué conducta hacemos y esa es una muy buena pregunta porque al momento no tenemos realmente una estrategia terapéutica que haya demostrado efectividad y que tenga evidencia que ha sido más frecuente mayor letalidad mayor necesidad de ECMO como de forma histórica no lo veíamos estancias prolongadas esquemas antibióticos de amplio espectro y el estancio prolongado es bien interesante porque incluso vemos como estos marcadores desde el punto de vista de gestión de ese otro doctor pues que ya ahora los niños se demoran muchísimo más tiempo en comparación a antes lo estamos viendo niños pegados niños pegados a cánula nasal del top doctor lleva 10 días con fiebre así es esquemas antibióticos de amplio espectro y esta quiero compartirles con ustedes pero dejar un claro mensaje y tiene que ver con cómo en clínica infantil con subsidio y tengo entendido que en muchas instituciones de la ciudad y del país aumentó el uso de ceftriaxon pero quiero contarles en qué contexto en el contexto de infecciones pulmonares complicadas y cuando nosotros revisamos en qué escenario se prescriben más del 90% asociadas a denovirus efectivamente ha aumentado el porcentaje de positividad del neumococo del neumococo resistente y sobre todo en contexto de neumonía lobar derrame después de tantos días de penio anti pero eso es bien importante en el contexto de neumonía lobares no en el contexto de persiste la fiebre opacidades intersticiales clínica de lo mejor pero 10 14 días definitivamente no y miren que ha sido algo bien interesante que venimos identificando en la institución y esto no es un uso avalado de pruebas de biología molecular pero bajo un protocolo y bajo casos clínicos particulares seleccionados en conjunto con infectología unidad cointensivo miren que cuando hacemos pruebas de biología molecular en líquido pleural ojos ojo septados tabicados en el contexto de una alta sospecha sobre infección bacteriana miren lo que estamos encontrando neumococo moraxela catarralis y neumococo en otro encontramos hemófilos influenza y neumococo recuerden esto es del líquido del drenaje de la secreción en otro encontramos neumococo entonces nos da una pista de es interesante fíjense como previamente ha sido escrito en Colombia parece el aureus ser menos frecuente en términos de esta confección el neumococo en circunstancias particulares parece ocupar un papel importante y otros patógenos como previamente descrito pero entonces uno ve uso de ceftriaxona letalidad estancia todo eso sin embargo es importante recordar la sobreinfección no es una norma suele ser una excepción sobreinfección documentada diferente que yo ponga alta sospecha sobreinfección resistencia a la persistencia de la fiebre no es sinónimo de sobreinfección y aquí es donde ponen más a prueba pues muestras todo el estoma porque es difícil es difícil decir oiga siga con pen pues sí pero la placa no se ha deteriorado oiga no tiene una franca consolidación no tiene titi no tiene mastoditis no tiene datos de meningitis no tiene ampi sulbactam definitivamente no representa el antibiótico considerado como de primera instancia en pacientes con neumonía o sobreinfección viral ampi penia moxie y yo sé que hemos visto algunos datos de aumento de hemofilus influenza hay que individualizar de acuerdo a cada centro clínica infantil con el subsidio hicimos un corte hace 2-3 semanas donde el 95% fueron susceptibles a ampicilina y particularmente la adenovirus se asocia a marcada respuesta inflamatoria sin traducirse en sobreinfección o con infección bacteriana porque en ocasiones vamos a mirar la proca suele pasar como nos pasaba en el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica tenemos proca de 30 no estoy diciendo que no tenga utilidad estoy diciendo que la probabilidad 3 pre-test o la sospecha clínica debe ser realmente muy alta pero quiero por último transmitirles esto y lo han visto y también lo están viendo ustedes colegas y colegas intensivistas niños con neumonías que yo llamaría significativas significativas es porque tienen repercusión respiratoria una distancia interpoblada de más de 10 pero nos hacen la eco y los doctores no pero el niño está malo bueno entonces hacemos incluso en los únicos escenarios donde hacemos a veces toracentesis realmente casi no se hace pediatría pero bueno me preocupa menos la biotoracoscopia en fin y miren que lo que terminamos encontrando y este es un ejemplo de un par que hemos tenido haciendo nuevamente esas pruebas de biología molecular es exclusivamente el adenovirus y el mensaje de esto es de pues prácticamente o la reinventada que efectivamente sí está escrito en los libros pero que lo tengamos en cuenta con estos resultados mensaje vigilemos la evolución vigilemos las características del líquido cultivos para posiblemente ajustar tratamiento antibiótico y fundamental acortar tiempos yo entiendo que tenemos a veces en el chip neumonía complicada pero venga es lineal es bilateral no ha progresado en el tiempo va clínicamente un poquito mejor o fíjense ese otro escenario oiga venga yo no identifique el aurus el aurus crece ajusto el antibiótico a clindamicina o miren realmente fue libre mejoró entonces ya no le doy 10 14 días qué pasa si en ese escenario en particular son 5 a 7 y es que no se nos olvide que la resistencia antimicrobiana representa una de las amenazas globales más dramáticas que el ébola más dramáticas que cualquier cantidad de cosas que han amenazado la existencia humana de tal forma que esa cuña de los macrólidos el uso indiscriminado con semejante por nuestra positividad tan baja las características del ADN nos deben llevar definitivamente a usarlos de manera muy racional no hay tiempo y se me acabó el tiempo esto es sí se me acabó porque ya completo una hora esto es trabajo realizado del grupo de residentes y estudiantes de infectología pero les voy a resumir algunos criterios descritos en la literatura de severidad miren como adenovelo si 7 particularmente puede estar asociado a mayor severidad se ha descrito a brotes mayor agresividad etcétera conteo de línea eritrocitaria disminuyó significativamente el ingreso PCR etcétera miren puntos de corte para monocitos como predictores de severidad recuerden que mencionábamos el punto de corte 5.5 2.5 mejorando incluso esa entre comillas capacidad de predicción miren como los niños graves efectivamente la estancia hospitalaria es mayor el recuento de linfocitos suele mayor el severo versus el no severo LDH y empiezan a mencionar unos puntos de corte un poquito arbitrarios que mi percepción y consejos pues nunca oiga tiene 700 hemos visto niños con 4000 clínicamente bien o alrededor de niños con 300 clínicamente bien nunca de manera aislada pero bueno es importante tener en cuenta los datos de severidad vamos a terminar pues ya LDH y lo último porque cuando uno le decían oiga pasa algo diferente al usual y vean que esto es un estudio clínico infantil con subsidio esto suma más o menos así está 335 adenovirus pero esto era para 2015 2016 una tesis de grado de la doctora Rojas la doctora Camila un grupo muy importante de pediatras hoy en día que debería publicarse ojalá y fíjense como se incitían en cánulas de alto flujo y cuando veíamos porcentajes incluso el que menos era era adenovirus y entonces fíjense que en cambio el que usaban antibióticos eran un porcentaje más importante adenovirus y uno siempre se pregunta venga pero si eran menos graves porque miren esta característica del adeno el adeno no ha perdido la capacidad de inflamar él sigue produciendo 14.000 PCR de 250 entonces vean lo interesante iban menos a cuidado intensivo porque la tengo creo que en la siguiente diapositiva miren PCR más elevadas pero vean unidad a cuidado intensivo 56 versus 15.7 es decir era menos frecuente ese adenovirus y uno lo veía adenovirus pero realmente tranquilo de tal forma que si uno dice ok esto cambió hay diferencias y la pregunta es por qué y no es mi campo son los duros los inmunólogos pero se menciona esto deuda inmunológica a dos años guardados nada de nada en ovirus más agresivos 7.14.21 mayor susceptibilidad sobre infección por colonización de neumocopos resistentes el fenómeno del aumento de colonización con 19A particularmente resistente pues pudiera ser un importante digamos como que se juntaron y termino diciéndoles e invitándolos a una iniciativa multicéntrica colombiana de muchísimos colegas que se encuentran acá intensivistas infectólogos epidemiólogos a participar en el estudio es una caracterización relativamente rápida para hacerse en un año en un año con objetivo de tener publicación enero esto es de diciembre perdón de enero a diciembre de 2022 tener una publicación rápida porque esto definitivamente hay que caracterizarlo el objetivo es fíjense además de caracterizarlo ver si existen fenotipos eso que decíamos con COVID-19 se acuerdan el fenotipo 1 el simstack el fenotipo 2 el fenotipo 3 si sabe uno absolutamente todo intentar en esta metodología de estudio caracterizarlo así que muchísimas gracias por su atención y bueno quedamos muy atentos más adelantico si hay preguntas muchas gracias doctor Gutiérrez muchísimas gracias por su conferencia creo que aporta muchísimo a darnos un poquito de luz sobre la circulación de los virus y y qué es lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico ahora vamos a escuchar a la doctora María Angélica Rodríguez intensivista pediatra que nos va a ayudar un poquito a cerrar ese gap de qué qué hacemos con la mayoría de estos niños que están entrando en falla y llegan malos y pues muchas veces no sabemos qué hacer entonces le damos la bienvenida a la doctora Angélica muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotras no olviden dejar las preguntas en el chat durante toda la charla para que al final podamos discutir un poco bueno muy buenas noches a todos ya gracias Juan Pablo por la introducción en un momento comparto pantalla me dicen si la ven sí 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 se ve ok bueno entonces ya después de esta introducción grande importante que el doctor Iván nos hace acerca de los virus y de cómo ha sido su comportamiento pues antes durante y después de la pandemia y vemos cómo ha cambiado algo importante es saber bueno y qué vamos a hacer con estos pacientes o este grupo de pacientes que con una infección viral desarrollan una enfermedad crítica que amenaza la vida y los lleva a una insuficiencia respiratoria aguda entonces vamos a hablar un poquito acerca del enfoque ciertas características de los pacientes pediátricos que los hacen más susceptibles y algo del enfoque y el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda a propósito de este pico respiratorio bueno entonces digamos que conceptos importantes así fisiológicos sabemos que la respiración es un proceso complejo en el cual hay transporte de oxígeno desde la atmósfera hacia las mitocondrias lo cual determinamos o denominamos oxigenación y después hay una salida de CO2 desde las células hacia los pulmones para poderse eliminar a la atmósfera esto es determinado o denominado el proceso de respiración que como vemos es un proceso complejo que no solo implica el pulmón sino que implica tener un buen estado hemodinámico una buena caja torácica control respiratorio microcirculación para poder llevar a cabo todo el proceso así que cuando este proceso no se lleva a cabo y se interrumpe en alguno de sus pasos llega a lo que se denomina la insuficiencia respiratoria que es esa incapacidad del sistema respiratorio para mantener la oxigenación o eliminar pues el dióxido de carbono entonces digamos que el término mejor usado es insuficiencia respiratoria y no insuficiencia o falla ventilatoria debido a que solo implica uno de los procesos bueno porque es importante porque las enfermedades respiratorias representan alrededor del 25% de todas las consultas pediátricas y hasta dos terceras partes de los ingresos a UCI son de origen respiratorio además las infecciones respiratorias corresponden al 20% de todas las muertes en menores de 5 años en todo el mundo así que es un problema pues a nivel mundial las causas ya sabemos los trastornos que afectan principalmente al tracto respiratorio que nos vamos a enfocar un poco más en esta charla el deterioro mecánico de la ventilación dado por alteraciones a nivel neuromuscular o de la caja torácica el fallo en el sistema nervioso central para controlar la ventilación como convulsiones trauma encefálico y la necesidad de disminuir el consumo sistémico y miocárdico por lo tanto un apoyo respiratorio para disminuirlo y apoyarlo recordemos que en pediatría podemos encontrarlo nosotros con varios escenarios casi siempre es una falla de origen mixto y no es un solo componente bueno el doctor Iván nos hizo ya un recorrido amplio acerca de la epidemiología de los virus y sobre todo de la epidemiología local recordar un poquito cómo se comportaba antes de la pandemia a nivel mundial uno de los estudios más grandes que hay es el estudio PARTY que es elaborado por el grupo de PALISI de SREA pediátrico que comprende 147 unidades de cuidado intensivo con niños de dos semanas a 17 años en este estudio encuentran que el SREA se diagnostica en un 2.3 a 3% de los ingresos a UCI y en 8 a 10% de los ventilados y tiene una mortalidad estimada del 17 al 33% además el SREA grave tiene 3 veces mayor mortalidad que el leve a moderado cerca de un 33% versus un 10 a un 15% de origen pulmonar 86% de origen extrapulmonar 13% y vemos acá algo muy importante y es que la neumonía corresponde al principal factor para desarrollar ese SREA o sea el 91% de los pacientes y de estos en este estudio grande que se realizó obviamente antes de la pandemia más del 60% como ya lo mostró el doctor Iván correspondía a virus incite a la influenza algo que ha variado en los últimos meses y que hemos visto ahora nuevos enemigos como el adenovirus ahora vemos que adicionalmente los pacientes que tienen antecedente de prematuridad cáncer o un compromiso inmune tienen más factores de riesgo para tener mortalidad más alta y que las causas extrapulmonares también tenemos sepsis en un 82% algo supremamente importante porque los niños llegan muchas veces con digamos que los dos estados combinados y ahora con el adenovirus vemos que los niños adicionalmente vienen no sólo con compromiso pulmonar sino con una respuesta inflamatoria muy importante asociado a choque a sepsis así que el SRA puede desarrollarse no sólo de origen directo sino indirecto y encontramos que en los niños hay menos muertes que en los adultos pero tenemos más años de vida productivos perdidos entonces ¿cuáles son las características anatómicas y fisiológicas de los niños que los hacen más susceptibles a desarrollar insuficiencia respiratoria mucho más que en los adultos entonces tienen ciertas características ellos son respiradores nasales obligados hasta los 6 meses tienen menor tamaño de los orificios nasales y la nariz representa el 45% de la resistencia de la vía aérea por lo tanto la obstrucción por moco para ellos es muy importante para alterar el patrón respiratorio adicionalmente tienen una lengua grande y ancha en relación con el maxilar inferior que ocupa casi toda la cavidad oral y es la principal causa de obstrucción de la vía aérea esto también digamos que determinado porque la mayoría de los lactantes que son los que tienen más esta característica acentuada su posición habitual es de cubito supino por lo tanto la lengua se va hacia atrás y causa obstrucción de la vía aérea la piglotis es más larga y laxa en forma de U versus la de los adultos que es más corta y digamos alargada adicionalmente la laringe del niño es mucho más estrecha a nivel del cartílago cricoides lo que impone una mayor resistencia a la vía aérea más por eso se ve más asociada a las obstrucciones de la vía aérea superior en niños que en adultos porque en el adulto la laringe es de forma cilíndrica como lo vemos adicionalmente hay ciertas características de la laringe es más cefálica y anterior que le permiten al lactante principalmente por ejemplo succionar o tomar del pecho al tiempo que respirar la vía aérea además del niño es más pequeña y tiene un diámetro menor por lo tanto pues es más susceptible es aumentar la resistencia y obstruirse por moco algo muy importante y es que los niños sobre todo los lactantes están más predispuestos a desarrollar atelectasias en los adultos tenemos varias características que ayudan a la ventilación colateral tenemos los canales de Martín que son canales que comunican bronquiolo con bronquiolo y permiten esta circulación o esta ventilación colateral los canales de Lambert bronquiolo con alveolo y los poros de Korn que son alveolo con alveolo de tal forma que ellos si se obstruye un bronquiolo en la parte proximal pues va a poder ventilarse a través de estos canales estos canales son casi inexistentes al nacimiento y se vienen a desarrollar cerca de los 2 a 3 años esto los hace más susceptibles a telectasias adicionalmente el diámetro de la vida aérea es mucho más corto o mucho más pequeño perdón en los niños como vemos implica en este ejemplo cerca de la mitad así que la inflamación de la mucosa a nivel bronquial que en un adulto correspondería de un milímetro a cerca del 35% de disminución en el diámetro en un niño corresponde a más de la mitad de la obstrucción de la disminución en el diámetro correspondiendo a una mayor resistencia de la vida aérea otras características tienen más proporción de glándulas mucosas un aparato mucosiliar menos desarrollado y menor área de intercambio gaseoso otra característica importante es la caja torácica la caja torácica tiene las costillas en plano horizontal principalmente en los lactantes esto condiciona a que tenga un gran ángulo de inserción en la caja torácica el diafragma se torne plano tenga una menor zona de posición y por lo tanto el mecanismo o el movimiento en asa de balde que tienen las costillas para poder ampliar la caja torácica y expandir el pulmón va a estar limitado en estos pacientes lo que va a generar más tendencia al colapso alveolar otra cosa importante es que los niños tienen menos cantidad y menos proporción de fibras musculares tipo 1 tanto a nivel diafragmático como de los músculos respiratorios las fibras musculares tipo 1 recordemos que son fibras de contracción lenta pero son contracciones más duraderas debido a que tiene más cantidad de mitocontras y por lo tanto más reserva energética diferente a las fibras musculares tipo 2 que tienen mucho más los niños y los lactantes que son fibras de contracción rápida y que por lo tanto permiten que hagan frecuencias respiratorias mucho mayores pero que se agoten más fácilmente la cara torácica también tiene una masa muscular menos desarrollada más cartilogenosa y más flexible todas estas características hacen que los pacientes pediátricos además tengan un consumo de oxígeno mucho mayor porque necesitan ciertos mecanismos compensatorios más frecuencia respiratoria más frecuencia cardíaca lo que lo lleva a un consumo de oxígeno el doble de los adultos siendo de 6 a 8 versus 3 a 4 mililitros kilogramos minuto en el adulto bueno algo importante es que nosotros cuando hablamos pues de insuficiencia respiratoria encontramos que un concepto recordar un concepto de fisiología que es la ecuación del movimiento recordemos que para inflar o insuflar un alveolo necesitamos perdón ya necesitamos ciertas presiones para vencer esa resistencia tenemos un elemento resistivo que es la presión transvía aérea que es toda la vía aérea de conducción hasta los bronquiolos que va a estar determinada por el flujo por la resistencia y adicionalmente vamos a tener un elemento elástico que nos habla de la presión transtorácica esta presión que se necesita para insuflar un alveolo con cierto volumen con cierta distensibilidad de ese alveolo es decir que cuando ese alveolo está muy distensible va a necesitar menor presión para cierto volumen y viceversa esto nos va a dar la presión transinspiratoria que es importante digamos de esta diapositiva saber que el elemento elástico o el elemento distensibilidad va a estar afectado por patologías como neumonía casi ahogamiento hemopulmonar aspiración tralia telectasias y fibrosis y el elemento resistivo va a estar un poco más alterado por asma básicamente la bronquiolitis se ha catalogado como una enfermedad obstructiva sin embargo nosotros ahora sabemos que la bronquiolitis tiene un componente mixto generalmente por todas las características que les expliqué antes que tienen los lactantes que los lleva más a colapsos alveolar a telectasias a inflamación así que vamos a enfocarnos un poco más a cómo esta patología de alteración en la distensibilidad cuyo emblema es el SDRA puede alterar a los pacientes y que realmente es aquella que nos está llevando a los pacientes a tener un alto riesgo de morbid mortalidad ahora en este pico respiratorio encontramos que cuando hay esta patología en los niños o en los adultos encontramos que la distribución de la insuflación pulmonar es heterogénea es decir tenemos alveolos que están muy insuflados alveolos que están colapsados y alveolos que están normalmente distendidos cuando pasa esto nos va a llevar pues a una hipoxemia y alteraciones en la ventilación perfusión con dos características fisiológicas principales cortocircuito que son aquellos alveolos que van a estar ocupados por moco edema inflamación y que van a estar bien perfundidos que van a tener una relación BQ de cero y alteraciones del espacio muerto son aquellos alveolos que van a estar sobredistendidos posiblemente causan un colapso de los vasos y por lo tanto van a generar espacio muerto nosotros siempre en el adulto nos han dicho que las alteraciones del espacio muerto el ejemplo más importante es el tromboembolismo pulmonar pues en niños sabemos que esta patología no es muy frecuente la principal causa es el choque entonces en estos pacientes sobre todo en estos pacientes que tienen un componente obstructivo o algunos alveolos sobredistendidos también tenemos que optimizar la parte hemodinámica porque si no pues nos puede pasar que podemos mejorar la ventilación pero vamos a aumentar el espacio muerto entonces hay algo importante acá para mencionar y es que el SREA es un síndrome clínico heterogéneo que quiere decir que no todos los pacientes tienen las mismas características no todos los pacientes responden de igual manera a las mismas terapias e independientemente por ejemplo de la infección viral no todos los pacientes reaccionan de la misma manera ante un cincitial un adenovirus o las diferentes patógenos que pueden llevar a un SREA en adultos se ha descrito un fenotipo hipoinflamatorio e hiperinflamatorio lo que nos ha llevado a enfocar estos pacientes con una medicina de precisión que qué significa que nosotros le demos al paciente lo que realmente necesita como el SREA es un síndrome tan heterogéneo generalmente los estudios no nos arrojan digamos que datos conclusivos entre una u otra terapia lo que se pretende es que nosotros podamos agrupar a estos pacientes en ciertos fenotipos que últimamente los hemos venido entendiendo un poco más este año en marzo se publicó un estudio pediátrico de la identificación de fenotipos en pacientes pediátricos en falla respiratoria aguda este es un estudio un análisis secundario de los estudios RESTOR y BALI que el RESTOR habla como de sedación en pacientes ventilados y el BALI como de marcadores inflamatorios en SREA este estudio secundario incluye 304 niños con SREA dos fenotipos principales el fenotipo 1 denominado el primer grupo y el fenotipo 2 encuentran que el fenotipo 2 tiene concentraciones más altas de biomarcadores inflamatorios y que estos pacientes tienen un mayor uso de vasopresores más frecuentemente son diagnosticados como con sepsis y tienen una mayor mortalidad de un 13% versus un 2.2% esto nos podría ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando con los nuevos virus y cómo los adultos han venido estudiando estos fenotipos hiperinflamatorios y cómo posiblemente nosotros lo que estamos viendo ahora con las respuestas inflamatorias sobre todo pues con el adenovirus que tiene características importantes o especiales que generan una respuesta inflamatoria mayor o muy importante y que por eso son utilizados como vectores para la vacunación puede que nos ayude a identificar estos pacientes que van a desarrollar un cuadro mucho más grave que es lo que estamos intentando tipificar actualmente pues en las unidades y en conjunto con el grupo pues de infectología bueno entonces cuál es el manejo o el enfoque que nosotros vamos a hacer del paciente vamos a hacer un enfoque como todos los pacientes críticos un triángulo de aproximación primaria de aproximación pediátrica con una impresión inicial el aspecto si ese niño está reactivo está irritable la respiración cómo está respirando vemos cuáles son los agregados pulmonares qué tipo de paciente estamos encontrando y algo súper importante como les digo es evaluar también la circulación por la interacción pues corazón pulmón que tiene que estar óptima para los dos importante siempre la evaluación identificación y siempre realizar una intervención no puede pasar que nosotros encontremos un paciente con dificultad respiratoria y mientras le preguntamos al papá no vayamos actuando de pronto poniéndole algún sistema para que él pueda empezar superar su falla respiratoria una evaluación primaria de vida aérea buena respiración circulación déficit neurológico y exposición pues a otras cosas y evaluación secundaria que es aquella en la que ya nos sentamos a hablar con los papás ampliamos la historia clínica y posteriormente evaluaciones diagnósticas ya radiografía para clínicos todo lo que nosotros queramos pedir ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? vamos a evaluar el trabajo respiratorio algo importante que les quiero decir acá que no lo traigo para no extender la charla pero son las escalas clínicas de severidad cuando uno está en un turno quizás puede ver el paciente y puede ver la evolución pero si nosotros entregamos el turno tenemos que tener alguna medición objetiva base para que nuestro compañero pueda evaluar y pueda seguir viendo este paciente si realmente mejoró o empeoró si tenemos que escalar la terapia o si con lo que tenemos es suficiente como en la mayoría de servicios de urgencias nosotros lo que encontramos es más la saturación el pulso oxímetro vamos a tomar o podemos tomar medidas como la SAFI que es la saturación sobre la FIO2 que si está menor a 264 ya nos habla que hay un trastorno importante de oxigenación y adicionalmente si nosotros por alguna razón tenemos que ventilar un paciente en urgencia si no sabemos cómo llevarlo y no tenemos una línea arterial también podemos sacar el índice el OCI el índice de saturación que es la FIO2 por la presión media que nos da el ventilador por 100 sobre la saturación y eso nos va a digamos que a llevar al paciente o ayudarlo a clasificar o a categorizar también si tenemos acceso pues a línea arterial ya sabemos la PO2 la PAFI que es algo que nosotros ya usamos como medida un poquito más avanzada el índice de oxigenación y todo esto nos sirve para categorizar al paciente en si este paciente tiene una SRA leve moderado o grave y nos va a permitir enfocar este paciente y de pronto saber si nosotros necesitamos otra medida escalar a otra terapia ya vemos que en pediatría no solo ya se puede hacer con gases arteriales con la PAFI sino como vemos acá también con SAFI y el índice de saturación hacemos seguimiento también con paraclínicos evaluar un tamizaje infeccioso radiografía de tórax bueno como evaluamos los signos de dificultad respiratoria pues miramos si tiene taquimnea si hay hipoxemia letargia o inconsciencia dificultad para beber o comer aumento del trabajo respiratorio esto parece que sobra pero es bueno recordarlo que dependiendo pues de la la frecuencia respiratoria es diferente entonces si un adolescente está respirando 30 por minuto no es igual que si un lactante respira 30 por minuto y son cosas que nosotros tenemos que evaluar el paciente desnudo evaluándolo y contándolo pues en un minuto y en este punto definimos el nivel de soporte que va a necesitar nuestro paciente si nuestro paciente tiene un trabajo respiratorio que es leve pero tiene una alteración en la oxigenación con una saturación menos de 90% podemos utilizar sistemas de bajo flujo como una cánula nasal si no tiene tanto trabajo y no logra las oximetrías adecuadas con metas de oxigenación de 92 a 96% podemos aumentar el soporte con una máscara de no regla nación eso si el paciente no tiene tanto trabajo respiratorio si el paciente tiene un trabajo respiratorio ya moderado medido por las escalas nosotros podemos intentar iniciar el manejo con una cánula de alto flujo y recordemos cómo es que manejamos la cánula de alto flujo que es un dispositivo que nos ha ayudado mucho a limitar el número de intubaciones en los pacientes sobre todo en los servicios de urgencias tenemos acceso a él en hospitalización en otros servicios está compuesto por un flujómetro un blender un mezclador una válvula de presión el humidificador que permite que el aire salga húmedo y el sensor de temperatura la tubuladura con resistencia y el cable calefactor esto permite que el aire salga húmedo y caliente y que sean una de las principales características de la cánula de alto flujo y las interfaz que depende de la edad y del tamaño del paciente entonces cómo funciona la cánula de alto flujo nosotros recordemos un concepto del pico flujo inspiratorio que es ese flujo que necesita pues el pulmón para insuflarse completamente y vemos que cuando nosotros ponemos una cánula o un sistema de bajo flujo se va a combinar esa cantidad de litros por ejemplo dos litros por minuto con el pico flujo inspiratorio de tal forma que nosotros no sabemos qué FIDO estamos aportando al paciente cuando tenemos un sistema de alto flujo que logra o permite completar el pico de flujo inspiratorio total del paciente sabemos nosotros qué FIDO le estamos suministrando a nuestro paciente y qué significa alto flujo en los niños en los lactantes más de dos litros por minuto en niños más de seis litros por minuto pero en general nosotros consideramos que dos litros por kilogramo por minuto es lo que requieren los pacientes para que se considere alto flujo y los estudios en cánula nasal de alto flujo dicen pues han comparado entre dos y tres litros y lo que se encuentra es que dos y tres no hay mucha diferencia en la mejoría en los parámetros de la mecánica ventilatoria o respiratoria en cambio sí tiene mayor riesgo de complicaciones así que por eso es que nosotros utilizamos dos litros por kilo por minuto cuando vamos a utilizar la cánula ¿cuáles son los efectos favorables por el flujo alto? vamos a hacer un lavado fisiológico del espacio muerto por lo tanto nos permite de alguna manera lavar un poquito de CO2 una presión positiva al final de la aspiración que si bien no funciona como un CPAP se denomina en algunos artículos como un CPAP light que ayuda a mantener esos alveolos abiertos disminución de la resistencia a las vías respiratorias de la frecuencia respiratoria aumento del volumen corriente y del volumen respiratorio final que el gas esté caliente y esté húmedo es muy importante porque eso reduce la carga del trabajo respiratorio la broncoobstrucción aumenta el aclaramiento ciliar mejora la hidratación y por lo tanto facilita mucho más la expulsión de las secreciones y genera mayor confort y en cuanto a la FIOD2 pues tenemos una FIOD2 controlada o sea sabemos cuánto le estamos aportando al paciente y nos estamos dando pues un sistema con hiperoxemia que sabemos que también es lesiva para los pacientes ¿cuáles son los marcadores de eficacia? que haya una disminución en la frecuencia respiratoria y en la frecuencia cardíaca cercana al 20% de los valores iniciales y siempre tenemos que hacer una evaluación en los primeros 60 a 90 minutos para saber si esta terapia realmente está funcionando si no tenemos que escalar rápidamente a otra terapia las interfaz que son varias y que dependen del tamaño del niño que muchas vienen catalogadas o clasificadas también por colores bueno y entonces vamos acá decimos bueno de pronto necesita una cánula de alto flujo pero vemos que de pronto este paciente lo valoramos a los 60 minutos a los 30 minutos y vemos que realmente no es suficiente para mejorar el trabajo respiratorio pero que todavía no tiene riesgo de intubación podemos utilizar la ventilación mecánica no invasiva y siempre valorar cada hora para definir un aumento de la terapia en cuanto a la ventilación no invasiva pues nosotros podemos iniciarla temprano en niños con riesgo de sederea es decir que tengan unos índices leves o que tengan riesgo de sederea nada más preferiblemente máscara facial total face debe estar manejada por un personal capacitado todos tenemos que aprender a manejarlo podemos montar incluso unos servicios de urgencias mientras sube la unidad de cuidados intensivos los niños con inmunodeficiencia tienen mayor riesgo de complicaciones y una cánula de alto flujo definitivamente no se recomienda para enfermedad grave si el paciente no responde hay que intubarlo de una manera temprana la sedación en los pacientes con ventilación no invasiva se debe usar con precaución debido a que uno de los requisitos para usar ventilación no invasiva es que el paciente esté despierto si el paciente no tiene un drive respiratorio pues la ventilación mecánica no funciona la no invasiva no funciona y necesitaríamos una ventilación invasiva las principales complicaciones que tenemos que estar vigilando son pues las lesiones alrededor de la máscara en la piel siempre tenemos que utilizar protección para poderla utilizar y siempre tenemos que saber que la ventilación no invasiva puede aumentar el riesgo de muerte cuando se intentan pacientes que tienen una hipoxemia severa que definitivamente están en riesgo de falla bueno entonces dijimos bueno el paciente definimos que este nivel de soporte intentamos valoramos y cuando decimos que nosotros tenemos que intubar al paciente cuando definitivamente los índices no mejoran la taquimnea empeora aumenta el trabajo respiratorio hay deterioro del estado de conciencia hay alteraciones en la oxigenación mucho mayor o hay una acidosis un choque sumado en este momento tenemos que pensar que hay que iniciar una ventilación protectora y algo importante que tenemos que saber o que recordar es que cuando tenemos un paciente con lo invasivo y el paciente no está confortable o no es suficiente su asistencia podemos adicionalmente hacer una lesión inducida por el paciente que daña pues tanto el diafragma como el pulmón ¿cuál es esa ventilación mecánica protectora que siempre nosotros encontramos? pues esta ventilación mecánica es aquella no hay un volumen muy alto que genere volotrauma varotrauma pero tampoco un volumen muy bajo que genere a teletrauma que sus alveolos se colapsen sino que mantengamos el pulmón abierto pero en la zona de mejor distensibilidad y veamos acá como hay una imagen de microscopía electrónica de un pulmón de conejo que fue sometido a presiones transpulmonares muy altas y veamos como todas las uniones intercelulares se dañan hay fractura capilar y extravasación de eritrocitos al espacio intersticial y una lesión pulmonar que en los pacientes con ventilación mecánica puede llevar a una disfunción orgánica múltiple elevación de citoquinas y todo lo demás que incluso puede llevar a la muerte entonces ¿cuáles son estos parámetros de ventilación protectora? que tengamos un volumen corriente bajo ajustado a la distensibilidad volúmenes de 3 a 6 en pediatría de pronto no los usamos tan bajitos sino un poquito más hacia arriba o de 5 a 8 en una distensibilidad que esté mucho más baja el PP lo ajustamos dependiendo de los trastornos de oxigenación hay formas de titularlo pero pues inicialmente si el paciente tiene alteraciones muy grandes en la distensibilidad de lectasias pues empezamos con un PP un poco más alto pero tenemos que limitar la presión meseta a menos de 28 centímetros de agua y podemos tener una hipoxemia controlada con una hipercambia permisiva que significa pues unos valores límites siempre y cuando no nos repercutan en el estado hemodinámico del paciente y hay ciertas excepciones hipertensión endocraneana que pueden empeorar por ejemplo con la hipercambia hipertensión endocraneana y una hipertensión pulmonar leve grave perdón lesiones cardíacas inestabilidad hemodinámica o disfunción ventricular y adicionalmente que todavía no está incluida en palicia pero que ya sabemos por varios artículos la presión de conducción o driving pressure que tiene que ser menor a 15 ya hay algunos estudios en pediatría que están adelantándose que como es la distensibilidad en los niños es la distensibilidad pulmonar es más baja pueden tolerarse niveles incluso hasta 18 pero por el momento lo que tenemos en la literatura sustentados son niveles de 15 que es la presión de conducción esta presión meseta menos el PEP entonces tenemos que mantenerla manejarla cercana a 15 y esto va a reducir la mortalidad de nuestros pacientes otro concepto importante además de PEP driving pressure plateau de lo que hablamos del volumen es promover los niveles fisiológicos de esfuerzo del paciente que esto nos va a promover una ventilación protectora pulmonar y del diafragma y veamos acá esta gráfica que es muy bonita que significa algo que parece un poco lógico pero que a veces no lo tenemos en cuenta el target de ventilación vemos acá el esfuerzo inspiratorio del paciente y cada una de estas líneas significa algo entonces la sedación ah bueno y acá el riesgo de pobres resultados en los extremos bueno que es esta línea negra y vemos que si el paciente está sobre sedado no tiene buenos resultados pero que si tiene un nivel de sedación muy bajo tampoco tenemos que tener una sedación óptima para que el paciente esté confortable el soporte ventilatorio no puede ser ni muy alto ni tampoco muy bajo que requiera esfuerzo del paciente y el riesgo de lesión diafragmática también tenemos que tenerlo en cuenta que va a estar determinado por todas estas un nivel de sedación adecuado un adecuado soporte ventilatorio y que el paciente tenga un esfuerzo inspiratorio adecuado y acoplado al ventilador cuáles son las otras terapias escalonadas que nosotros hemos encontrado en ese área ya hemos hablado como de esta primera parte del manejo en leve podemos usar canular de flujo ventilación no invasiva pero ya no no verá un poco mal no invasivo intentarlo pero severo nunca de una vez intubación los parámetros protectores de los que hablamos un nivel adecuado de sedación de bloqueo neuromuscular esta posición prono que está acá para ese área severo después de la pandemia de COVID hemos visto que tanto en adultos como en niños la posición prono incluso en cánula nasal de autoflujo puede mejorar la oxigenación bajo cuando definitivamente no se logran los parámetros índices de oxigenación por encima de 14 ya lo tenemos que estar pensando o que tenga una ventilación no protectora que no logre las metas de oxigenación y ventilación y el ECMO como última instancia otras medidas importantes después de la reanimación inicial algo súper importante que lo he visto a veces se nos olvida es que los líquidos apenas sean adecuados para mantener un estado de hidratación pero que no nos sobrecarguemos de líquidos en las infusiones sobre todo siempre calcular una meta de aporte hídrico no usar maniobras de reclutamiento en pediatría la sedación dirigida mínima pero efectiva para que el paciente esté confortable en ese área severo se puede utilizar bloqueo neuromuscular las primeras 24 o 48 horas no se recomienda corticoides como rutina no uso de surfactantes la posición prono para ese área severo con PAF mayor de 150 que como les digo ahora incluso en cánula de alto flujo lo podemos usar el óxido nítrico no se usa de rutina pero puede ser una medida de rescate para aquellos pacientes con hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha la BAFO no se ha visto que sea superior completamente a la ventilación convencional pero es una medida de rescate adecuada cuando nosotros no logramos las metas y pues obviamente algo que es tan auge actualmente que nos ha ayudado a salvar muchos niños pues el ECMO entonces en cuanto al ECMO lo utilizamos cuando haya un SREA grave con un intercambio inadecuado refractario pues a las medidas convencionales toda la escala de abajo de la que hablamos intentamos todo y el paciente sigue con índices de oxigenación muy elevados no logra metas de la saturación o de la PAFI o de todos los índices de oxigenación que nosotros podamos calcular es importante que nosotros planteemos que estos pacientes que van a ECMO tienen que tener una causa reversible porque siempre el ECMO es una terapia puente a otra terapia ya sea a la mejoría al trasplante a otra terapia que lleve a mejorar la supervivencia indicado cuando está la ventilación mecánica fuera de parámetros protectores no hay unos criterios completamente estrictos pero las guías ELSO nos hablan de índices de oxigenación es mayores a 30 a 35 dependiendo de cuántas horas lleva el paciente con estos índices de oxigenación sin embargo nosotros actualmente con índices de oxigenación mayores a 25 ya tenemos que estar pensando tempranamente que este paciente puede ser candidato a ECMO y comentarlo tempranamente historia clínica y estado clínico pues depende de esto si el paciente puede ser llevado o no a esta terapia hay varios criterios de elegibilidad y siempre tiene que ser con un grupo multidisciplinario y se llevan los pacientes que tienen un significativo riesgo pues de morir contraindicaban aquellos pacientes que no tengan un pronóstico pues de vida favorable y necesita un equipo definido incluyendo un apoyo administrativo acá quiero hacer una cuña y es que actualmente el adenovirus bueno históricamente o en las estadísticas sobre todo de las guías ELSO el adenovirus tenía una mortalidad muy alta y por lo tanto algunos pacientes con infección por adenovirus no eran o tenían una contraindicación relativa o una indicación un poco menor por la mortalidad tan alta que tenían cuando se llevaban a ECMO hemos visto en nuestro pico respiratorio que la principal causa de de ingreso al programa de ECMO a circulación extracorpórea es el adenovirus digamos que en las estadísticas por ejemplo que ahora llevamos en contra llevamos cerca de 14 pacientes con adenovirus y de cerca del 90% de nuestros ECMO han sido adenovirus uno ha sido virus incitial respiratorio y han tenido pues una supervivencia mayor al 70% es decir estos pacientes si tienen un pronóstico de vida que puede ser favorable si nosotros lo comentamos tempranamente y ya para terminar pues esto es un apoyo o un manejo multidisciplinario con un tratamiento completo hay que tratar las causas de insuficiencia respiratoria uso de antibióticos si está indicado con infecciones como ya le explicó el doctor Iván el manejo de la bronquiolitis manejo de secreciones si estamos ante una crisis asmática pues también uso de corticoides suprato de magnesio bueno todo lo que nosotros podamos ayudar en esta causa de insuficiencia respiratoria y por otra parte evaluar siempre el fallo de órganos guiana tanto por la respuesta inflamatoria que podemos encontrar asociada a los virus como por la respuesta o el manejo de ventilación mecánica de líquidos de fuga capilar y todo lo demás que nosotros encontramos en los pacientes en cuidado crítico algo supremamente importante y el mensaje para llevar a casa es que el tiempo es muy importante en estos pacientes que la valoración de los pacientes debe ser seriada que no podemos poner una canola de alto flujo y valorar al paciente a las 5 horas que las valoraciones tienen que ser cada 30 60 minutos que tenemos que hacer medidas escalonadas y que siempre tenemos que estar tempranamente pensando esto tiene mi paciente pero los siguientes dos pasos van a ser cuáles cuáles son las opciones terapéuticas que tengo con este paciente y con esto vamos a poder mejorar la sobrevida de ellos y algo supremamente importante es que esto es un manejo multidisciplinario un trabajo en equipo tanto con nuestras enfermeras auxiliares terapeutas nuestros compañeros y colegas y con todos el grupo adicional multidisciplinario infectología neumología y bueno todos los demás que nos ayudan y nos apoyan para el manejo de los pacientes siempre pedir una ayuda y siempre pedir una mano va a ser fabulable para nuestros pacientes muchas gracias espero que haya sido útil la charla doctora angélica muchísimas gracias por su por su charla muy clara muy útil para todos los pediatras que están enfrentados hoy en día intensivistas que están enfrentados hoy en día a manejar estos pacientes con enfermedad respiratoria acuda entonces les recuerdo pueden hacer sus preguntas en el chat vamos a empezar con algunas de las que tenemos esta primera para el doctor Gutiérrez nos preguntan si los casos de hepatitis fulminante que vimos al inicio del año relacionados con la presencia del adenovirus F41 podrían ser también por deuda inmunológica como los casos de neumonía viral con derrame que estamos viendo hoy yo creo que ahorita todas las teorías son válidas efectivamente cuando se habla de de hepatitis fíjense que se plantea como primera posibilidad la adenovirus 41 y cuando se asocia con COVID efectivamente es una posibilidad pero gracias que también está descrito muy de la mano de esa deuda inmunológica dos años sin anticuerpos protectores frente a un patógeno que por lo general adquirimos anticuerpos en esos primeros uno o dos años con algo de protección cruzada por lo que no era usual o no es usual en mayores de siete años entonces digamos que esa falta de anticuerpos protectores puede asociarse también a esto de entre comillas la deuda inmunológica se describe ese fenómeno entre comillas inmunológico de ese COVID entre comillas persistente con liberación de algunos componentes adicionales virales que se comporten como superantígenos y piense que para ese momento a lo mejor no era tan difícil pensar en hacer una caracterización o plantear hipótesis al respecto porque digamos que el porcentaje de positividad en términos de anticuerpos de los niños será más bajo el de ahora pero realmente si hoy corremos anticuerpos para niños con memoria relacionada con COVID vacuna infección previa pues va a ser difícil lo resumo diciendo todas las teorías son válidas en el momento esa no puede descartarse acuérdense que con hepatitis también se plantea algo que no descartamos acá y es que sea un nuevo serotipo de los más agresivos con hepatitis dijeron algunos no, no creo porque no hubiera habido más clúster si realmente una afectación mayor pero insisto es para plantear las diferentes posibilidades que hay al respecto sin duda muchas gracias doctor Gutiérrez esta segunda es para la doctora Angélica nos preguntan que si no usamos maniobras de reclutamiento pulmonar de qué manera podemos identificar el PIB óptimo bueno digamos que eso es un capítulo grande como titular PP no hay un PP normal ni un PP adecuado ni un PP que sea digamos generalizado hay PP óptimos para la para la patología del paciente o para el paciente y en cierto momento de su enfermedad si hay varias maneras de titular PP es un artículo o es un capítulo muy grande pues también grande para evaluarlo pero por encima les puedo contar una de las maneras de titular el PP hacia el 2000 se publicó un artículo en New England Journal donde sacan las primeras maneras de titular PP dependiendo de la FIO2 entonces si tiene una FIO2 bajita puede ser un PP de 5 si tiene una FIO2 de 4 de punto 4 punto 5 va a ser un PP ya de 8 punto 6 ya va a ser un PP de 10 bueno digamos que empiezan a titularlo de esta manera dependiendo de la FIO2 que el paciente tenga y posteriormente dependiendo de si no sube más la saturación y tenemos este PP y seguimos logramos una saturación de 91 tiene que ser por encima de 91 93 94 95 bueno llegamos a 94 seguimos subiendo PP y no sube más la saturación se supone que el que está por debajo entre 91 y 94 por ejemplo es aquel que va a ser un PP óptimo para ese paciente también lo podemos identificar mediante gases arteriales hallando los contenidos arteriales y venosos y hallando el SHUN que esos son pues cálculos que hacemos con los gases arteriales contenido arterial contenido venoso y evaluamos si este paciente tiene un SHUN alto en el momento en que tenga el menor SHUN pues ese es el PP óptimo evaluando también el espacio muerto mediante camnografía podemos titularlo hay algunos ventiladores que tienen camnografía volumétrica como los Hamilton y de esa manera podemos titularlo otra manera importante titularlo es con la distensibilidad por ejemplo nosotros podemos poner todos los ventiladores casi traen distensibilidad compliance sé como sé en el momento en que nosotros encontremos la mejor distensibilidad subiendo PP y logrando oximetrías adecuadas vemos que si ya la distensibilidad no aumenta más o por el contrario empieza a caerse pensamos que está en la parte superior de la sobredistensión alveolar y que de pronto no va a mejorar sino va a empeorar la oxigenación por colapso capilar índice de estrés también es un concepto muy bonito que lo podemos ver con las curvas de presión si está plana si está curva la primera parte de la onda de presión podemos determinar si ese índice de estrés está alto o bajo en Hamilton tenemos una maniobra que se llama Pivotool que nos ayuda a ese si es el más fácil pues digamos el más más completo o digamos una maniobra que no la calcula el ventilador y es pues hace toda la maniobra del Pivotool y pues nos dice cuál es el PEP óptimo para ese paciente en ese caso específicamente mediante tomografía e incluso mediante ecografía ahora se puede titular PEP digamos que hay varias maneras no es tan fácil incluso para nosotros en cuidado intensivo con toda la monitoría no es tan fácil pero pues eso es como a grosso modo lo que nosotros podemos hacer para titular muchas gracias doctora Angélica por su pregunta bueno la siguiente pregunta voy a hacer dos en una de una vez para el doctor Gutiérrez la primera es nos preguntan que con qué frecuencia se debe pensar en miocarditis en los pacientes que cursan con adenovirus y esa la voy a concatenar de una vez con la siguiente pregunta y es sobre el uso de la inmunoglobulina de si podríamos hablar de un síndrome inflamatorio sistémico asociado a adenovirus bueno el adeno hace parte de la lista que uno tiene presente cuando piensa en miocarditis entonces acuérdense que dentro de las causas más frecuentes uno hablaba de enterovirus hablaba de dentro de ellos o del grupo coxaquevirus dentro de ellos digo también hablaba de adenovirus de Epstein de CITO de cualquier cantidad de virus pero adenovirus tiene un papel importante en la infección respiratoria no es la complicación más frecuente incluso cuando uno mira series de pacientes graves las cifras varían 3-5% si nos preguntan de lo que estamos viendo si ha habido un aumento de los datos de miocarditis yo diría que no realmente dramático pero sí que estamos viendo derrames pericárdicos algunos datos de pericarditis en quien sospecha la que yo creería que es como lo más importante porque de pronto también a veces nos vamos como al lado se acuerdan con COVID que era eco 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 pero no de pronto el niño evoluciona adecuada pegado taquicárdico 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 incluso sin fiebres digamos que esa recomendación sigue siendo importante definitivamente ha aumentado el compromiso miocárdico pero insisto no solo como miocarditis sino como derrame pericárdico pericarditis en relación a la inmunoglobulina yo creo que el primer mensaje es no hay evidencia para usarla de forma rutinaria incluso en casos graves o severos yo sé que tenemos en el fondo el pensamiento de oiga debemos hacer algo esa es la idea pero no hay evidencia suficiente para recomendarla por lo menos de forma rutinaria hay algunas descripciones de su utilidad en eventos asociados a síndrome hemofagocítico pero si me preguntan de los niños que hemos visto con hemofagocítico que lo cumplan que lo cumplan ya es fases muy 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 tardías entonces resumo diciendo que la inmunoglobulina pudiera ser un aliado interesante ahorita no hay evidencia menos para su uso rutinario individualizado en casos particulares escrito particularmente en hemofagocítico si podemos hablar de un síndrome inflamatorio multisistémico pues sin duda lo que produce es un síndrome inflamatorio multisistémico el adenovirus en toda su presentación y que le dimos semejante personalidad al COVID fenotipos haga A luego haga B luego haga C pues algunos ya han oído lo que pensamos y tiene que ver por el componente que tuvo de adultos el grado de investigación que se hizo en torno a eso de tal forma que en últimas el mensaje tiene que llevarnos a decir tenemos que investigar tenemos que caracterizar y describir la enfermedad para intentar buscar alternativas adicionales de tratamiento muchas gracias doctor Gutiérrez por tiempo vamos a hacer las últimas dos preguntas la siguiente para la doctora Angélica nos preguntan si un paciente con falla multiorgánica puede ser candidato a ECMO sí o no pues realmente en lo que se basan los criterios de llevar un paciente a ECMO como dije no hay unos criterios absolutos si bien son claros no son absolutos y son pacientes que tengan un pronóstico de vida favorable entonces depende es diferente no sé que un paciente tenga algo de elevación de transaminazas haya elevado un poco la función renal sí a un paciente que definitivamente esté en una falla multiorgánica y que independientemente de las terapias que nosotros instauremos el paciente tenga un desenlace fatal así que esta no es una decisión fácil tiene que ser siempre tomada por un grupo multidisciplinario comentado siempre todos los grupos de ECMO que están actualmente están conformados por varias personas de tal manera que sea objetivo y que se le ofrezca al paciente realmente una oportunidad de vida y no un sufrimiento adicional o una terapia adicional que nosotros sepamos que independientemente de lo que hagamos pues no nos lo va a salvar sí muchas gracias doctor Angélica y esta final que yo creo que la podemos discutir entre todos es por qué fue posible encontrar una vacuna contra el COVID tan rápido y no existe una vacuna contra el virus incipial o el adenovirus que causa tanta mortalidad en niños ya sé que el adenov no le da a los adultos eso sí es muy muy triste pero sencillo fíjense que como nosotros decimos ahorita debía estar en los medios no deberíamos pararte de dar entrevista de acuerdo que eso salía el intensivista el epidemiólogo el infectólogo todo el mundo pero ahorita no no hay medios secretarias bueno digamos sí hay muchos esfuerzos por contener pero quisiera uno aún más apoyo como que se da un poquito menor menor importancia incluso hay vacuna no hay vacuna para el 4 para el 7 usaron reclutas vivo viva pero sí quisiera uno más investigación en el campo sin duda pues no puede uno ni más faltaba subestimar lo que lo que fue y lo que es COVID-19 pero yo creo que hace parte de los fenómenos que describen porque es más lento el desarrollo en cincitial y en ADN sin duda de acuerdo y nada comentar que sí existe una vacuna que está valada solamente para para adultos de los serotipos 3 y 7 que se usan reclutas en Estados Unidos pero para niños no no tenemos ninguna y si es definitivamente una cuestión de dónde está el focus de de la investigación y de los medios definitivamente creo que va por ahí pero también es yo creo que la labor de todos replicar esto y hacer que que nos escuchen como pediatras y que nos escuchemos de lo que está pasando ahorita con los niños que todo el mundo se entere un poco y pues la idea de estos espacios es esta bueno no me queda más que agradecerles al doctor Gutiérrez y a la doctora Angélica por sus excelentes charlas invitarlos a nuestro próximo webinar dentro de ocho días y que tengan una feliz noche muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias Juan Pablo por la invitación y a todos por el tiempo para escuchar nuestras charlas gracias al doctor Iván también por la invitación gracias doctor Juan Pablo y todos muchas gracias chao gracias